Hola chicos, supongo que cuando suba este video seré el primer youtuber en subir un análisis del Skibidi Toilet 69 parte 2. Pero bueno, comencemos. Aviso que esto será también de curiosidades. Podemos ver que en el exterior los titanes destruyeron a los Skibidis que vinieron como apoyo en el episodio 68 parte 1. Podemos ver que los titanes pueden cambiar sus equipamientos a unos nuevos si están destruidos, eso indica que la alianza tienen muchos repuestos. Podemos ver una nueva habilidad del titán Tibiman la cual es dar energía de su núcleo a otro titán, tan como podemos ver cuando se recargaron los cañones. Los titanes no quieren darle energía porque es peligroso si lo infectan otra vez. El titán Spikerman está enojado porque no le quisieron dar energía. Podemos ver que ahora la alianza está mejor equipada y en el fondo vemos a un helicóptero destruir a un Skibidi. Vemos que la alianza ha creado un nuevo arma, un tipo de cañón que no se sabe su funcionamiento aún, con el color de los cañones del titán Spikerman. Hay algunos médicos Camaraman que están rondando la zona para ver si hay algún aliado al que puedan revivir, pero muchos están destruidos y ellos no pueden hacer nada, así que se quedan mirando. Vemos que un Camaraman nos da un equipamiento, seguro será para ir con el apoyo adentro de la base Skibidi y ayudar a los que están adentro. Este equipamiento está conformado por unos audífonos, un jetpack con el logo de los Camaraman y un lente protector. Me voy despidiendo, denle like al video, suscríbanse y activen la campanita para ser notificados de que subí un nuevo video. Adiós.